Música Es muy fácil hacer una grabación de pantalla. Música Primero abrimos un nuevo PowerPoint, le damos clic a Insertar y después le damos clic a Multimedia. Veremos que aparecen tres opciones, Video, Audio y Grabación de Pantalla. Esta última opción es la que vamos a utilizar. Para facilitar nuestro trabajo, es conveniente que en la pantalla de la computadora sea visible lo que vamos a grabar. En este ejemplo queremos grabar operaciones básicas con Excel. Observe que a un lado del documento PowerPoint está abierto Excel y ya tiene los datos con los que vamos a trabajar. La grabación de pantalla permite grabar lo que sucede en la pantalla del equipo y el audio con lo que nosotros dictemos al micrófono. Antes de grabar, necesito seleccionar el área de grabación que en este ejemplo aparece seleccionada en un rectángulo de color rojo. Después de seleccionar el área, damos clic al botón Grabar. Tengo varios vendedores y los importes de las ventas. Quiero saber el total de venta. Me coloco en la celda de abajo y le digo sumar. El total de las ventas es 250 mil pesos. Ahora quiero conocer los porcentajes de venta. Me coloco en esta celda y le digo igual esto dividido entre el total y oprimo F4 para inmovilizar. Y lo acepto. Las ventas de Juan son de un 14%. Si no aparece con formato de porcentaje hay que ir a formato de celda y cambiar a porcentaje. Después arrastramos. Aquí tenemos los porcentajes de ventas de cada uno de los vendedores y el porcentaje total. Observe que el video se inserta automáticamente al momento de detener la grabación. Solo tenemos que estirarlo de sus bordes para que quede del tamaño que a nosotros convenga. En el mismo grupo de opciones de multimedia existe la opción para grabar audio. Si le damos clic a esta opción y oprimimos el botón rojo podemos grabar todo lo que le dictemos al micrófono. Al detener la grabación el audio se inserta automáticamente en la diapositiva. ¡Gracias! ¡Gracias!